Hola, en el video anterior conocimos el retiré. Hoy lo aplicaremos al padeguré. En el padeguré que veremos a continuación, ocuparemos el retiré de banc en relevé, el coupé de rier en plié y el plié en quinta. Lentamente la secuencia es, coupé de rier en plié, retiré de banc en relevé, extiendo la segunda a la pierna, retiré de banc y bajo en plié. Nuevamente lo veremos lentamente, coupé de rier, retiré de banc, segunda posición, retiré de banc, plié. Ahora, en tiempo normal, pa, ve, bu, de, pa, ve, bu, de. De espaldas, lentamente, coupé de rier, retiré en relevé de banc, segunda posición, retiré de banc, plié en quinta. Lento nuevamente, pa, ve, bu, de. Ahora seguido, pa, ve, bu, de. Y hacia el otro lado. Debes recordar que el retiré debe pasar bien por la pierna de soporte al subir y al bajar. No despegado. También debes cuidar que el coupé de rier en plié no se te cierre en las rodillas. Mal hecho, bien hecho. Ya conocemos el pa de guré en retiré. Hacia la derecha y hacia la izquierda. Ya conocemos el pa de guré con retiré. Espero lo hayas disfrutado. 切üete. ¡Gracias, consejo! ¡Gracias! Gracias.